Panameña Por los santos de la tierra y por la Virgen de María, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor donde reina el alma mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Por los santos de la tierra y por la Virgen de María, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor donde reina el alma mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, 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 Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, Panameña, Panameña vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.